Habitantes de diversos sectores de la ciudad recibieron con gran alegría la visita del presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, esto como muestra de agradecimiento por el esfuerzo y el compromiso de ejecutar obras que verdaderamente mejoran las condiciones para el desarrollo de las familias. Coincidieron en señalar que gracias a la gestión y trabajo permanente del alcalde, la ciudad se moderniza y proyecta un nuevo rostro que beneficia a todos, con nuevas calles, obras de drenaje y agua potable, entre otras. La señora Marta Elisa Barrios Estrada afirmó que el Edil Tapachulteco ha cumplido con los compromisos que estableció en campaña, porque sabemos que anda gestionando. Pues primeramente darle gracias a Dios, porque tenemos un presidente muy bueno, que todo lo que ofreció lo cumplió, entonces estamos aquí, nosotros estamos muy agradecidos. Hay confianza porque vemos que se está cumpliendo lo que él prometió, trabajar aquí en el fraccionamiento y no solo acá, sino en toda la ciudad se está viendo el adelanto. Calificaron como un gran mérito el hecho de que Chacón Morales termine en corto tiempo más de 300 vialidades, que también incluyen instalaciones de agua potable y drenaje para el bienestar de las familias. Pues la verdad sí es un gran mérito, un gran logro, el hecho de que tenemos ya esta vialidad ya más transitable a comparación de muchos años, nosotros tenemos viviendo 35 años aquí y es primera vez que se ve esto, una gran ventaja y pues yo siento que es un gran mérito reconocer que este ayuntamiento hizo esta vialidad más transitable, que estaba increíblemente desastrosa. Finalmente la comerciante Karen de León Cervantes recordó que meses atrás la avenida Tuxtepet era intransitable, tenía muchos baches y serios problemas de fugas de agua, sin embargo gracias a la intervención de Samuel Chacón, hoy la zona tiene un nuevo rostro. Estuvo muy bien que el ayuntamiento se haya tomado la molestia de recomponer nuestra vialidad porque estaba en muy mal estado, nuestro pavimento contaba con muchos baches y era de cierta forma obstrucción para que los vehículos pudieran pasar con facilidad en esta avenida. La Tapachula informa Eloisa Díaz.